La verdad es que yo trato de que valga la pena cada segundo de estar acá, cada segundo de estar lejos de mi familia, trato de hacer que valga la pena. Y la verdad es que sí está haciendo, no quiero ir a jugar con las manos vacías sin ir con un contrato a UFC. La cabina deportiva presenta el destacado de la semana. Te recordamos que estamos a través de la señal de ECO Radio 593, disfruta de la mejor programación las 24 horas del día, a través de eco593.com o nuestra aplicación disponible para iOS y Android. También tenemos paquetes publicitarios desde 10 dólares al mes, ECO Radio 593, ecualizando tus oídos. Tiempo de darle la bienvenida a nuestro invitado en esta tarde especial. Y bueno, ¿quién mejor que el campeón de UWC? Uno de los ecuatorianos que está representando de la mejor manera a nuestra bandera. Hablamos de Adrián Luna Martinetti. Adrián, ¿cómo te va? Bienvenido a la cabina deportiva. Hermano, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar un poco y hablar un poco del deporte y en carrera. Bueno, Adrián, te vemos sano y salvo tras esa exitosa victoria que tuviste, esa defensa de campeonato frente a Juan Campos. Y una pelea que no te costó mucho tiempo, digamos, de cierta manera. Cuéntanos un poco cómo has podido pasar ese proceso de defender de una manera exitosa, casi sin despeinarte. Por ahí no vi que te hizo mucho Juan Campos. Y ahí tuviste, digamos, un resbalón. De ahí, no más. Entonces, ¿cómo pudiste sobrepasar esa pelea? Estar ya tranquilo, haber defendido de una manera exitosa tu campeonato. La verdad es que muy alegre. Me gustó la forma en cómo gané y aparte de dejar en claro que mi hermano y yo somos peleores completos. Tanto como strike y grab. Podemos estar tranquilos en cualquier área. Y pues, ese es el combo de Entran. Y es 1-1-6. Y bueno, que ha demostrado el entrenamiento que hacemos acá día a día con el profesor Raúl y todos mis compañeros. Hola, hola, hola. Mi querido Adrián Martinetti, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos felices en estar y tenerte como invitado en la cabina deportiva. Y actualmente tú posees, tú eres el campeón en peso gallo en la empresa Ultimate Warrior Challenge, la UWC en México. ¿Qué responsabilidad esto a ti te trae, tomando en cuenta que eres el monarca en la división? Y tomando en cuenta que estás, para mí y para muchos, a un pasito de estar en el mercado más grande del mundo. Para todos, creo. Emocionado, la verdad. Y estoy muy contento de tener el cinturón de una gran liga exportadora de bastantes peleadores en UFSC. Ya sabemos de mis compañeros, está Quiñones, Abregui, todos mis compañeros. Y estoy muy emocionado y espero, y estoy seguro, que así se van a ver las cosas de poder dar el gran salto al gran octavo de UFSC. Y bueno, prepararme, prepararme, para estar listo para cualquier noticia. Para cualquier llamado, como saben hacer en UFSC, como incluso el propio Andrés, que dijo en una entrevista con nosotros que ya lo habían llamado, incluso antes de pasar por el Danaway Contender Series. Entonces, para todo eso, hay que estar preparado y sobre todo un campeón. Siendo el tercer campeón ecuatoriano que tenemos en México, estaba Chito, que hizo en 2014, Emiliano también, que lo hizo recién, y tú siendo el tercero. Pero, algo que también lo compartíamos con Andrés tiempo atrás, decíamos esto de que ustedes manejan el tiempo de Dios es perfecto. ¿Por qué te digo eso? Porque en plena pandemia tuvimos también, te tuvimos en entrevista a través de Instagram, y nos decías esto, nos recordabas esto, que el tiempo de Dios es perfecto. Y esto han sabido ustedes esperar tiempo, digamos, incluso fueron de los que salieron después a México, y ahora ya eres campeón. Entonces, se han cumplido cosas extraordinarias en tu carrera. En lo personal, ¿cómo te sientes? Porque como tú has dicho, el tiempo ha sido perfecto, todo ha encasillado con todo, y hoy puedo decir que eres campeón, que estás cerca de llegar a UFSC, y eso quizás de haber esperado el momento preciso para salir de Ecuador, ha hecho que hoy seas el campeón de UWC. Sí, o sea, la frase del tiempo de Dios es perfecto era porque nosotros ya habíamos querido salir hace mucho tiempo, yo tengo cinco visas negadas, y como que nos poníamos como que bajones un poco porque no salían las cosas. Y pues nada, comenzamos a decir, bueno, las cosas pasan por algo, capaz que no era el momento de salir o viajar, y qué sé yo, tal vez tenía que absorber más en ciertos lugares, por ejemplo, Perú, que el arte sí absorbió bastante conocimiento, peleé, y nada, solo entrenar y que las cosas se vayan dando. No, obviamente las buscaba, las buscaba, trataba de hacer las cosas paso por paso, de la manera más correcta para que vayan saliendo y se vayan dando las cosas. Y pues bueno, fue así que se dio la oportunidad de poder viajar acá a México, poder pelear, poder poner el título y todo, y pues nada, la perseverancia y la paciencia ha sido la clave para todo esto, y ahora mi hermano, de tanto lo que hemos esperado, salió del contender y que seguramente va a salir victorioso, y las cosas así poco a poco se van dando. Sí, así mismo será, así que poco a poco, como tú has dicho, con la perseverancia, con la dedicación, se alcanzan unas cosas enormes, y es en tu caso, seria campeón en una liga de México de las artes marciales mixtas. Aquí una pregunta picantosa, y es que bueno, tú estás en el peso gallo, Chito Vera también está en ese peso, si es que tú llegaras a la UFC, sin lugar a dudas, tú te querrás ver las caras con nuestro compatriota, por ahí tal vez en soñar un enfrentamiento en el máximo octágono en el mundo, entre tu persona con Chito Vera, ¿tú cómo te sentirías al enfrentar a Chito Vera en la UFC? No, no hay forma, es mi compañero, y aparte sí, tenemos una amistad con él. Es como que no habría forma que se enfrente. Es como si le preguntara si enfrenta a Andrés, y esa vez... Pero imagínese si es que trata de enfrentarse, o no se puede hacer eso. Ahí sí complicado le pone. Sí, está complicado. Es que por eso digo yo la pregunta picantosa. ¿Has hecho desparren con Chito? Creo que muchas veces, ¿no? Sí, cuando él estaba en Ecuador, entrenábamos juntos. ¿Y con quién ganaba? Ah, ninguno. ¿Quién salía más golpeado? Sí, ahí esa pregunta mía, la complicada y a la que le hace a ustedes, más complicada. Esos secretos no se pueden decir, dice Adrián. Y no, y es algo que puede ocurrir, por ejemplo, Chito que está a poco o nada de tener también su oportunidad por el cinturón, pero eso sí, enfrentarse a tu propio compatriota, más aún a Chito que ha sido de los peleadores, que más a ustedes les ha dado la confianza y les ha apoyado, porque Andrés incluso nos comentó que Chito le dijo que si se viene a Estados Unidos que vaya a entrenar con Chito Vera. Entonces son estos lazos que quizás no se puedan romper, Adrián. No, claro, de hecho sí. Sí, cuando llegué acá, justo el que llegué para una pelea de Andrés, ahí hablamos con Chito y me dijo que cuando, de hecho iba a venir para acá, para entrar, en una semana para entrenar, y nada, nos dijo que podemos ir a su casa, entrenar con él y eso, entonces aún no nos informa. Ahí sí la pregunta muy complicada, demasiado picante de Nico. Yo lo que te iba a decir, no tan picante como la de Nico, pero en este proceso que ha sido adaptarse, creo que también a tierras mexicanas, a cambiar todo, porque aquí ustedes están con su familia, más allá de que siempre han sido con Andrés unidos para esto, aparte comparten el mismo gusto y el mismo deporte, ¿cómo ha sido adaptarse a México, otras costumbres, te gusta ya el taco, no te gusta? ¿Cómo han sido estas cosas de adaptarse a un nuevo país, a unas nuevas costumbres? Y sobre todo, a Lentran Yin, que no es cualquier gimnasio, que en esta época, en estos últimos años, después del ascenso que tuvo Brandon Moreno, ha exportado varios peleadores a UFC. La verdad, nos sabemos adaptar con mi hermano, no tenemos muchos problemas con él y me gusta el taco. Entonces no tenemos problema, extraño un millón la comida de mi país, en el cebollado, la carnecita, la extraño bastante, pero nosotros no tenemos muchos problemas acá y por ahí a veces cocinamos cosas ecuatorianas. Antes de... Ah, no, sí hemos hecho un cebollado. Con Aarón, él, todas las semanas capaz. Él va, se pega sus patacones Aarón y todo. Entonces, en comida no hemos tenido muchos problemas aquí, digamos. Y en Endran Yin, la verdad, tuvimos como que muy buen apegue. Mis compañeros, desde el día uno, han sido recontra, que buena onda. La verdad, las personas son muy serviciales, son súper, súper buenos, son súper buenos hombres. Antes... Sigue, sigue, Andrea. En el sparring es que a veces nos desconocemos, pero... Pero, pero nada, ahí todo súper bien y con muchos conmigo. Y todo está muy bueno, la verdad. Increíble los entrenamientos, me gusta la variedad de sparring que hay. O sea, está súper, súper que completo. Y sabes que te estás dando, teniendo un sparring con peleadores UFC y otros compañeros que están súper, súper niveles, top, top. Entonces, él lo hace muy, muy acogedor el lugar. Mandamos un saludo a Jen Cárdenas, que está con nosotros. Pancho Javier dice, buenas, buenas jóvenes de la patria. Pila, la próxima semana hay evento de lucha libre también. ¿Lo vi a Adrián también disfrutando de la lucha libre o era Andrés que estaban disfrutando también de la lucha libre mexicana? Sí, una vez tuvimos una lucha libre, nos gustó. ¿Y qué tal? ¿Sí te atreverías a subir al ring? ¿Sí te atreverías? Sí, por paga, sí. Sí, y efectivamente, bueno, se han entrado al octágono y al ring, como es el caso del mexicano Caín Velásquez. Entonces, no nos sorprenda que tal vez tú en un futuro te animes igual a entrar al ring, porque también es un deporte duro, complicado y de contacto, pero ahí está tu profesionalismo en esa parte. Claro, me gustaría decir esta de boxeo, y ya que llegué a UFC, me retaría un par de peleadores de boxeo, porque siempre me gusta el boxeo. Y en cualquier área no tengo problema. Adrián Magrégor va a ser. Eso sí sería muy importante, ¿ah? Eso sí sería muy importante, así que ahí hay un futuro prometedor. Una consultita más, bueno, tú habías dicho en tu última pelea, cuando tú te enfrentaste a Juan Campos, tú habías dicho que lo ibas a terminar en el segundo round, y eres tan de palabra que lo terminaste en el primer. Nunca, o sea, yo, mi mente era, o sea, yo estaba seguro, yo quería noquear y yo lo iba a noquear, o sea, eso yo lo tenía en mente y con eso ahí me había quedado todo el tiempo. Y va que me pasa a mí muchas veces, eso me pasó en la pelea anterior, que yo decía, voy a hacer esto, voy a hacer eso, voy a hacer eso, y así fue como hacía las cosas. Y yo quería como que loquearlo en el segundo round, porque quería moverme en el primer, estudiarlo un poco de a poco, y loquearlo con alguna rodilla. Y justo, mi coach Raúl me había manipulado unos minutos antes, y me tenía haciendo como que uno, uno, seis, y, pero yo no soy de hacer eso, y por ejemplo en Sparrow no me vas pidiendo hacer uno, uno, seis. Y me manipuló así, y bueno, fuimos a la, fuimos a pelear y todo, y escucho al coach, como que vamos, vamos, muévete, 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 y Paz me dice, uno, uno, seis, y yo, vamos, Paz, Paz, Paz. Y salió al cabo. Entonces, ya es, ya solo escuché la esquina y me dejé llevar, y así fue la verdad. En esos momentos, y vaya, como decíamos, a todos fue porque Juan Campos entró con mucha, mucha vemencia también a tratar de golpearte, pero mínimo error, y esto es lo que conversamos justo en la red de prensa de UWC, cuando quedaste campeón, tú decías la táctica del tiburón. ¿Ya te ponemos como fijo con ese apodo, o por ahí no te gusta tanto del tiburón Luna Martinetti? No, no me molesta. Te decíamos porque a tu hermano le preguntaban lo mismo, si ya tenían un apodo, porque dijimos, si Adrián quiere que le pongamos el tiburón, a ti también tenemos que buscarte otra especie acuática. No tenemos apodo nosotros, la verdad, pero va que me gusta mucho, la verdad, este, como cazar, porque sé que siempre va a haber un ligero error de cualquier oponente, y siempre estoy como que pendiente, cazando. Va a ser el cazador también, desde ahora Nico. Ya, el cazador, entonces así será. Mira, aquí una consultita, ¿tú qué pensaste? ¿Cuál fue tu motivación al momento cuando tú te subiste al octágono a defender a Quito? A defender a Quito, a defender al Ecuador. Se le quedó lo del paro. En medio de la defensa en el título. Ante Campos, ¿cuál fue tu mentalidad y tu inspiración, tal vez en la familia, por ahí un mensaje, algo que te mandaron o te motivaron para que tú salgas con todo y lo acabes a Campos en el primer round, que fue un triunfo muy importante, y eso ha servido a que te pongan en la mira en todo el mundo de las artes marciales mixtas. Entonces, demostrarme a mí, siempre trato de trabajar la mente, y trato de que lo que yo digo y lo que yo pienso, atraerlo. Y cada vez demostrarme de que si yo lo pensé así, así lo voy a hacer, y así lo voy a buscar, y así fue. Yo dije que iba a nuquear y es ley de atracción, y así fue como pasó. Pero es demostrarme a mí, siempre trato de mejorar y de autoeducarme, a aprender todo el tiempo y a hacer algo nuevo. Atrae a las victorias, tiene un récord de 10 a 1 nuestro compatriota Adrián Luna Martinetti. Saludos a toda la gente que sigue a través del Facebook Live. No se olvide de compartir, de comentar, dejarle su pregunta también a nuestro invitado Pancho Javier. Dice, grande Adrián, excelente entrevista muchachos, muchas gracias a ti por estar con nosotros, conociendo más del campeón. En estos entrenamientos de Dentran Gym, ¿cómo ha sido cambiar de Ecuador a México? ¿Cómo son las rutinas allá? Me imagino que son más exigentes que aquí, porque como decíamos, fueron la cuna de Brandon Moreno, ahora están siendo la cuna de Michael Morales, que ya está en la UFC, Andrés Luna también, que se está preparando para el Dana White Contender Series. Entonces, ¿cómo son estos métodos de enseñanza? Y sobre todo, ¿qué te pide el profe Raúl en trabajar? Y todo el equipo, porque vemos que es un equipo muy completo, en el aspecto físico está el profe Andy Caballero, y hay otros profesionales dentro de este gimnasio. Bueno, hay muchos detalles que mejorar, y ahí el coach me dice, ¿sabes qué? Trata de ir más a estas clases, para que vayas puliendo y cosas así. Los entrenamientos, conforme algún peleador tenga alguna falencia, es donde más le tiene que dar un poco de prioridad a ciertos horarios. Pero hoy es más o menos como la universidad, ahí están los horarios. Si tú quieres ir, la verdad, ya es cosa tuya. No hagas como que, oye, este, ande a entrenar, ve a entrenar, no. Es totalmente de tu parte. Si quieres mejorar, tienes que hacerlo. O sea, si quieres mejorar, tienes que ir a entrar en entrenamiento. Si sabes que te falta esto, tienes que ir a ese entrenamiento, a lucha, o más Jiu-Jitsu, y eso es ahí. Sí, el horario que sí ya tengo establecido son los de Andy Caballero, que son en la mañana, son ocho o nueve de la mañana. Entonces, esos sí los tengo que ir, sí o sí. Para sacar los tacos, dice. Para sacar los tacos. Y ahí los demás que, digamos, para esas o tres, tres horarios, tres a las veces a la semana, Jiu-Jitsu, y dos de boxeo. O dos veces Jiu-Jitsu, o tres veces a boxeo. Así. Chévere, entonces, ese, el entrenamiento. Y aquí una consulta. Como tú ya estás en México, pues bueno, es un buen tiempo que estás en las tierras aztecas. ¿Cuál es tal vez un recuerdo, querato y otro feo que está en tu mente en este instante, hasta el momento en tu estadía en México? Para serte sincero, no tengo un momento feo. No creo haber pasado un momento feo. Sí que extraño a mi familia, la verdad. Sí, la extraño bastante, bastante. Estar lejos de mi familia. No poder disfrutarlo físicamente con ellos. Abrazar a mi mamá, mi papá, mi abuelo, mis hermanos. Tal vez eso sería. Pero algo aquí que he vivido en México, la verdad es que no. Y hay buenos momentos, entrenamientos, tal vez momentos que he vivido con mis compañeros, fuera del gimnasio. Que la verdad que eso es muy grato para mí. Y me gustan esos momentos que se pasan. Y bueno, entre los momentos también, los dos cinturones que tiene Adrián. ¿Dos cinturones o el mismo tienes, Adrián? Los dos. Los dos. A ver, ya tiene dos cinturones. Incluso uno para sortear ahí a toda la fanaticada de Adrián Luna. Esto, el tema, sin duda, de la familia ha sido muy importante. Tu familia, vemos que, al menos en nuestras redes sociales, son muy unidas. Cuando publicamos algo de ti o de tu hermano están ahí. Siempre nos llegan notificaciones de la familia Luna. Entonces, esa llegada de tu papá para verte tener tu primer cinturón, ¿Cómo te llenó a ti en lo especial? ¿Cómo te llenó a ti en lo especial? Como decíamos, dejaron mucho cosas aquí entre ellas a su familia. Se fueron sin nada. Y ahora ya están cosechando todo. Michael ya está en la UFC. Andrés está a un paso, tú estás a un paso, Aaron están a un paso y los otros muchachos también están cerca de llegar. Entonces, ¿Cuánto ha valido haber dejado esos sacrificios, haber dejado todo e irse a México a comenzar prácticamente desde cero? La verdad es que yo trato de que valga la pena cada segundo de estar acá. Cada segundo de estar lejos de mi familia, trato de hacer que valga la pena. Y la verdad es que sí está haciendo. No quiero ir a jugar con las manos vacías sin ir con un contrato a UFC. Y sé que lo voy a lograr este año. Lo visualizo y lo decreto que sí va a hacer. Y nada, solo ya poder pelear pronto y tener buenas noticias. Y sí, mi familia es súper unida, le agradezco bastante eso. La verdad es que mi sponsor oficial es mi familia. No tenemos mayor sponsor que digamos. Mis mejores amigos y mi familia. La verdad es que es lo único. Entonces, la verdad es que a ellos es que les agradezco todo. Por mi familia es todo esto. Por mi familia estoy aquí. Por mi familia como y todo. Entonces, mi familia es mi gran equipo. Mi papá, mi mamá, mis hermanos. Es mi gran equipo y el que voy a agradecer cuando ya estén en las grandes ligas. Que por ellos, gracias a ellos, que han sido mi mayor soporte, lo he estado logrando y he estado aquí. Y no me quiero imaginar esa cangrejada cuando ya los dos lunas tengan su contrato con UFC. Creo que después de eso sí han de llegar o han de regresar un rato a Ecuador, Adrián. Sí, es que como ese regalo es que yo quisiera llegar a Ecuador. No, invitará a la rueda de prensa nomás, Adrián. Continúa, Nico. Eso sí, eso sí. Y la elegancia que nunca faltará. Ahí le puede ver al señor Edison Paukar con toda la leva, con toda la elegancia. Él siempre feliz que va a ruedas de así prensa de las artes marciales mixtas. Y por ahí va, como tú has dicho, vas a estar en UFC. Nosotros estamos y tenemos fe que tú vas a estar en UFC junto con tu hermano. Y se van a unir a Chito Vera y a Michael Morales. Y este punto, tal vez tú nos podrías comentar cuándo será tu próxima pelea y tu próximo reto o defensa de tus cinturones. Y yo quiero agregarle algo antes. No sé si ha habido sondeos de UFC contigo, Adrián, con toda esta conexión que tiene el profe. También tus manejadores. Entonces, no sé si por ahí ya han preguntado por Adrián o tienes una expectativa de este año, quizás, por ahí tener una oportunidad. Bueno, me comentaron de que era muy importante hacer esta pelea. Me dijeron que tengo que haber terminado muy buena pelea. Y gracias a ellos se terminó muy buena, con un cagotón y todo. Y que entrenen y que mejoren, mejoren, mejoren y tengan más herramientas. Que espero que sean buenas noticias. Solo me dijeron que sea paciente. Sí, imagínate si a Chito le ha costado tanto para llegar a este momento y a las próximas generaciones. Él creo que lo tenemos que agradecer mucho. Porque él tuvo que aguantar cuantos años solitarios para que la gente de UFC supiera que hay talento en Ecuador. Y ahora ya vamos a encaminarnos a tener tres, quizás este año. El próximo, sin duda, serán otros tres. Y así seguiremos contando más. Y como nunca, un poco y más, ya tenemos una selección allá en UFC. Sí, sí. Y que no sea sorpresa que algún día hubo UFC en Ecuador. Eso estamos analizando. Es con Andrés, que lo tuvimos, como te decíamos, hace casi ya un mes que lo tuvimos, Andrés, aquí. Y nos decíamos eso. ¿Cómo sería espectacular? Aunque ahí sí ya no podrías luchar por el campeonato, como decíamos. Porque nosotros estimamos que sea Chito Vera el campeón o el que esté defendiendo. O el que esté aspirando, digamos. Pero decíamos, Chito Vera en el peso gallo, peleando por un cinturón o defendiendo un cinturón. Michael Morales en el peso welter. Lo tenemos a Aaron Cañarte en el peso pluma. En Mosca también tenemos a Andrés, a Adrián y a Rivas. Lo tenemos en las 135 libras. Entonces tenemos mucho talento. Del demoledor, a veces está en 135, también a veces se pasa en Cashway 140. Entonces, demoledores es para todo. Pero tenemos tanto y soñar con esa cartelera, sin duda. Y yo creo que la casa va a ser Guayaquil, porque aparte la mayoría, o todos son guayaquileños. Ahora solo Steven que llegó ya le entran desde la sierra. Entonces, tú visualizas eso en algún momento. O, como tú decías, una UFC en Ecuador y sentir toda la gente que te apoyó en el inicio primero. Y toda la gente que sin duda se sumará. Yo creo que por ahí puede ser. Si no es el estadio de Barcelona, porque la mayoría de ustedes son hinchas de Barcelona. Podría darse en el Coliseo Volter Paladini a Spolo. Entonces, ¿te imaginas entrar y escuchar o ver todas las banderas tricolores? Todo el amarillo azul y rojo por ahí. Va a emocionar, señores, son paucar. Yo ya sueño con ese momento ya. Va a emocionar usted. Sí, ya me lo estoy... Ya me estoy imaginándolo. Efectivamente, ya somos dos. Yo ya me lo estaba imaginando clarito ahí. Yo ya le estaba relatando cómo sería ese momento. No, solo falta que... Y la verdad es que yo también así lo pensé. Que Quito ya estaba nada de pelear por el título. Imagínense que León King, bueno, puede ser en Ecuador. Sería increíble. Y ahí seguramente tuvieramos más acceso a poder... O sea, si seguiera la ocasión, pudiera entrar directo. Porque no necesito avisa para ir a Ecuador. Entonces, y ya estoy del otro lado. Todo, todo está planificado para eso. O sea, el tiempo va a caer ahí. Porque Chito... Seguramente Chito tiene de aquí una o dos peleas más. Hasta eso ya está Andrés. Hasta eso ya está Michael. Por ahí se puede sumar a otro más. Y ya tenemos casi main en vain. Main en vain completo. Entonces, ahí ya... Solo que Dana Way se aparezca por aquí nomás. Solo que no hagamos paro. Eso nomás pedimos. Y todo listo. No sé tus palabras. Tu pregunta final, Nico. Algo más que decir, Adrián. Por nosotros nos quedaríamos más tiempo. Pero tenemos más situaciones. Y seguramente, Adrián, lo tendremos más adelante. Sí, eso sí. Sin duda. Bueno, mi última pregunta es más. A que les aconsejes a todos aquellos jóvenes. Que así mismo están iniciando en este mágico. Pero duro mundo de las artes marciales mixtas. Porque sabemos que aquí en Ecuador aún no hay un apoyo. Para poder exportar a los peleadores. Y la mayoría ha tenido que viajar. Y tal es tu caso. El de Chito Vera. Igualmente que inclusive aconsejado a los jóvenes que así viajen. Si es que quieren alcanzar un futuro en las artes marciales mixtas. ¿Qué consejo tú darías? Ahora ya siendo campeón de una liga en México. ¿Cuál sería ese consejo que tú les das a los chamaquitos? A los chiquitos. A los chamitos, como decimos. Que están iniciando en este mundo. Primero que absorban lo que tengan que absorber donde están. Absorban lo que más puedan. Aprendan. Y también para mí es muy importante autoeducarse. Qué sé yo. Ver videos. Y tratar de repetirlos todo el tiempo. Autoeducarse está muy bueno. La verdad. Y cuando tengan la oportunidad de salir sin dudarlo. O sea, si es algo que en verdad se quieren dedicar. Es en la primera oportunidad que tengan de salir del país. A cualquier gimnasio. Esa es la mejor opción. Tal vez siento que me puedo haber demorado un poco. De haber. Bueno. Si salimos antes. Pero tuvimos un problema con mi hermano. Y no pudimos ya haber llegado a México antes. Pero. Pero salir de la zona de confort. Buscar. Ir atrás de tus metas. Pelearla. Y nunca rendirte. Va a haber millones de obstáculos. Porque hemos tenido nosotros millones. Pero millones de obstáculos. Muchas veces quisimos tirar la toalla. Y pensar. Preguntarnos a nosotros mismos. Si en realidad esto era para nosotros. Y. Solo fue como que no. Si lo es. Vamos a seguir peleando. Vamos a seguir entrenando. Vamos a seguir dándolo duro. Hemos dedicado tanto tiempo para esto. Que. Estamos ya cerca de la orilla. Hemos nadado tanto. Estamos tan cerca de la orilla. Que no podemos regresarnos. Entonces. Ya falta. Una cuarta parte. De llegar a la orilla. Es donde tienes que darle todo. Siempre. Siempre es un intento más. Un intento más. Un intento más. A veces estás cansado. Pero bueno. Un intento más. Siempre va a valer la pena. Y eso va a ser. Va a ser lo mejor. Y. Y peleen. 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 Por sus metas sueños. Sabias palabras. También los de Adrián Luna. Y esperemos que en algún momento. Ya no tengan que salir del Ecuador. Si no. Ecuador. Ser exportador directo de talentos. Tendrán seguramente. Más implementación. Conforme vaya creciendo. Este deporte. También. Tenemos ya un. Dos representantes. En el futuro. Pueden ser cinco. Y esto comenzarse a masificar. Y ya no ver. Eh. Pelea. Eh. Niños que solo corran detrás de un balón. Sino también ver. Quienes se ponen los guantes. Y querer aprender. Alguna clase de arte. Marcial. Con esto nos vamos despidiendo. Adrián. Antes agradecerte por el tiempo. Por tu predisposición. Con la cabina deportiva. Por siempre estar. Eh. Al pendiente también. Y. Abrirnos las puertas. Para conversar contigo. Te deseamos los mejores éxitos. Sabemos que tú. Estarás dentro de poco. En la UFC. Tu mensaje. Para todo el Ecuador. Para todas las personas. Que te vieron luchar. Créeme. Que la primera publicación. Que hicimos. Cuando quedaste campeón. Reventó nuestras redes sociales. Sobre todo Facebook. Gente que quizás. Por ahí no escuchaba nunca. Al nombre de Adrián Luna Martinetti. Ahora ya sabe que es un campeón. En México. Y ahora con esta segunda defensa exitosa. No hizo falta más de una hora. Para que eso comience. A reventar. ¿Cuál es tu. Mensaje para toda la gente de Ecuador? Que apoyen a los deportistas. Que creen en los deportistas. Apóyenlos. Entonces es bueno. A veces no hay chance. Como que apoyar comunímicamente. Pero si difundirlo. Compartir cosas de los peleadores. Que eso está muy bueno para nosotros. Y que no. No. No solo. No solo lo busquen cuando ya. Ya estaban en las grandes ligas. O ya habían alcanzado. Porque es ahora cuando necesitamos. El apoyo la verdad. Y nada de eso. Y bueno. Feliz porque ya se acabó el paro. Ya hay comida. Y gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Siempre por estar pendientes. Los deportistas. Eso nos ha ayudado un montón. Y bueno. Nos sentimos. Nos sentimos valorados. Por ustedes. Y un. Muchísimas gracias por eso. De nada. Para nosotros es un placer. Como siempre. Un honor y un placer. Tenerte. Te esperamos acá. Ojalá visiten también Quito. Ojalá visiten también Quito. Si no. Nosotros haremos todo para llegar. A Guayaquil. Y sabemos. La próxima vez que te entrevistemos. Será con un contrato. En la UFC. Un abrazo fraterno para ti. Para toda la gente de Ecuador. Que está haciendo patria en México. A todos los deportistas. Poco a poco los iremos. Teniendo en nuestro programa. Sumando también nuestro granito. De arena. Los mejores deseos para todos ustedes. Y un gran abrazo desde acá. Desde Ecuador. Él ha sido nuestro destacado. De la semana. Adrián Luna Martínetti. Campeón de UWC. Y el próximo ecuatoriano. Uno de los próximos ecuatorianos. En la UFC. El próximo ecuatoriano. ¡Suscríbete al canal!